Yo aquí te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por el todito los canales Por el todito los canales, 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 canales A ti te gusta la película y todo lo que está de moda A ti te gusta el baile, la rumba, el baile, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la junga y el día La parabólica, la marabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y habrá que llamen o a bailar y a gozar la cumbia Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica Que se le meten las señales por el todito los canales Por el todito los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Ponte a disfrutar el drama del amor, el drama del amor Debe de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y te metes que bailar el nuevo ritmo El nuevo sabor que está fantástico La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica